Este video es patrocinado por Iadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación Lección 7. La adoración en la educación Visitemos una escuela muy particular, la Escuela de los Profetas. Esta escuela fue fundada por Samuel, el famoso profeta del Antiguo Testamento. El que fue a vivir al templo cuando era niño. Y oyó la voz de Dios que le llamaba mientras dormía. Samuel, ¡Samuel! Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Samuel fundó la Escuela de los Profetas, ya no era un niño. Era un hombre de Dios preocupado por los jóvenes hebreos que corrían el peligro de caer en la falsa adoración en la que había caído la nación por la mala influencia de los pueblos paganos que los rodeaban. ¿Adoraban otros dioses? Sí. A lo largo de la historia, los seres humanos practican la adoración. En el Antiguo Egipto adoraban al faraón. En otras tierras, la gente adoraba estatuas de peces, dioses de varias cabezas, el sol, la luna, las estrellas. Y el pueblo de Dios se estaba contaminando con esa falsa adoración. ¿Y por qué hacían eso? Porque fuimos creados para adorar. En el principio, habíamos de adorar al único digno de adoración, nuestro Señor y Creador. Pero el pecado lo cambió todo. Y esa necesidad innata de adorar fue distorsionada a tal punto que, lamentablemente, el ser humano terminó adorando cosas, animales o personas. Entonces llegó Samuel al rescate. Bueno, en realidad era Dios al rescate a través de su sierdo Samuel. Estas escuelas tenían por objetivo proteger contra la corrupción y la falsa adoración, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y preparar hombres para actuar en el temor de Dios. ¿Y qué les enseñaban? Les enseñaban a leer y estudiar los escritos del Antiguo Testamento, la ley de Dios, la historia, la música sagrada, la poesía. Aunque Jesús estaba en el futuro, a través de los símbolos del santuario les enseñaban de ese Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Y, por supuesto, no solo se les enseñaba que debían orar, sino cómo orar y adorar al Dios verdadero. ¡Como en el Colegio Adventista! Correcto. Hoy día la mayoría es demasiado sofisticada para inclinarse ante un pez o un dios de varias cabezas. Pero sí se adoran dioses más sutiles como el dinero, el poder, el sexo, cantantes, actores, deportistas de élite e incluso muchos se adoran a sí mismos. Y así como los jóvenes hebreos, nuestros niños y jóvenes hoy corren el peligro de terminar adorando esos dioses falsos. Por eso la pregunta de esta semana es ¿Qué debemos enseñar en el hogar, la iglesia y la escuela acerca de la adoración? En primer lugar, que la adoración es exclusiva. ¿Para quién debe ser el amor del esposo? Solo para mí. ¿Y para quién debe ser el amor de la esposa? Solo para mí. Así como para un matrimonio saludable el amor debe ser exclusivo para el cónyuge, para una vida espiritual saludable la adoración debe ser exclusiva para Dios. Por eso los primeros dos mandamientos demandan esa fidelidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ananías, Misael y Azarías fueron educados en estos principios y cuando muchos otros jóvenes cayeron de rodillas ante la estatua de oro que el rey Nabucodonosor erigió, estos tres jóvenes permanecieron firmes ante Dios, dispuestos incluso a ir al horno de fuego por adorar al único Dios verdadero. ¿Y qué marcó la diferencia? La educación. Adoramos lo que amamos, amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñan. Y si les enseñamos a caer de rodillas ante Dios, jamás caerán de rodillas ante el mundo. En segundo lugar, que la adoración es una herencia. Cuando pensamos en una herencia, ¿qué nos imaginamos? Yo imagino muchísimo dinero. También puede ser una casa, un carro... Está bien, esas son buenas herencias, pero la mejor herencia que un padre le puede dar a sus hijos es la educación, especialmente educarles en la adoración a Dios. Dios le dio al pueblo de Israel un libro especial para aprender a adorar, los salmos. La palabra hebrea para salmos es Tehillim, que significa cantos de alabanza. Y cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor. Justamente en el Salmo 78, encontramos el deseo de Dios de que los padres eduquen a sus hijos en la adoración, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Lo notan? Por supuesto que la gran mayoría de nosotros queremos hacer de nuestros hijos grandes profesionales, pero antes que eso, Dios quiere que hagamos de ellos grandes adoradores. Y en tercer lugar, que la adoración es en espíritu y en verdad. Uno de los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento es la historia de Jesús y la mujer junto al pozo. Ella tenía un problema muy común en el ser humano. Creía que la adoración tenía que ver con un lugar, con una religión, con una forma. Por eso le preguntó a Jesús si la verdadera adoración era en el monte Jerisím, donde estaban, o en Jerusalén. Pero la respuesta de Jesús fue otra. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces la verdadera adoración es en espíritu. Y también es en verdad. ¡Pero eso qué significa! Muy bien. Adorar en el espíritu es esa adoración que surge del conocimiento personal de Dios, de descubrir por sí mismo la paz, la esperanza y el amor que provienen del cielo, de vivir la experiencia del perdón y la restauración. Y adorar en verdad es esa adoración que surge del conocimiento revelado en la palabra, de conocer las verdades bíblicas acerca de Dios, quién es Él, qué requiere de nosotros, su ley, su amor, su plan de salvación. Así que la verdadera adoración no tiene que ver con un lugar, con una forma, ni siquiera tiene que ver con sentimentalismos. Tiene que ver con un verdadero conocimiento de Dios, pues cuando le conocemos tal como es Él, su amor, su sabiduría, su misericordia, la adoración brotará espontáneamente del corazón. La tía Elena así lo confirma. Todos los que entienden y conocen a Dios saben que ejerce misericordia, juicio y justicia. Si caminan humildemente con Dios, podrán guardar los caminos del Señor. Y esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca. Cuando obligamos a nuestros hijos o alumnos a cantar y orar sin educarlos en el conocimiento de Dios, tendremos más bien unos verdaderos autómatas. Cantarán y orarán hasta que tengan la oportunidad de escapar. Pero cuando los motivamos a cantar y orar, enseñándoles a adorar en espíritu y en verdad, estaremos formando verdaderos adoradores. Así como los jóvenes hebreos eran educados desde niños para librarlos de la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba, nosotros hoy debemos educar a nuestros hijos en el conocimiento del Dios verdadero para librarlos de la idolatría moderna. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Escuela Sabática Like les invita a seguir aprendiendo juntos en la Escuela de Cristo. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. DeWight. Adquiérelo en Yadpa Librería. Visita tu librería más cercana. No olvides reforzar tu aprendizaje con el test Nivel K-LEP, una herramienta para educar y compartir en familia. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.